Yo tengo una muchachita que es con más copa y más bella Y cada día que pasa sigo enamorándome de ella Yo a ella la quiero mucho, siempre me estoy complaciendo Si ella tiene sabor, por ella me estoy derritiendo Es una chica bonita, todos quisieran tenerla Yo me volvería loco si algún día ella me deja Espero que no me deje, pues algún día sufriré Si ella a mí me abandona, yo le preguntaré Si tú me quieres comer a ti mamá, si tú me quieres Si tú me quieres comer a ti mamá, si tú me quieres Sé que no me quieres muchachita Sé que no me quieres mi amor Pero si tú no me quieres, a mí se me rompe el corazón Sé que no me quieres muchachita, sé que no me quieres mi amor Pero si tú no me quieres, a mí se me rompe el corazón Ay corazón, corazón, ay corazón, son, son Ay corazón, corazón, ay corazón, son, son Yo tengo una muchachita que es más guapa y más bella Y cada día que pasa sigo enamorándome de ella Yo a ella la quiero mucho, siempre me está complaciendo Si ella tiene sabor, por ella me estoy derribiendo Es una chica bonita, todos quisieran tenerla Yo me volvería loco si algún día ella me deja Espero que no me deje, pues algún día sufriré Si ella a mí me abandona, yo le preguntaré Si tú me quieres, come a ti mamá, si tú me quieres Si tú me quieres, come a ti mamá, si tú me quieres Sé que no me quieres muchachita, sé que no me quieres mi amor Pero si tú no me quieres, a mí se me rompe el corazón Sé que no me quieres muchachita, sé que no me quieres mi amor Pero si tú no me quieres, a mí se me rompe el corazón Ay, corazón, corazón, ay, corazón, son, son Ay, corazón, corazón, ay, corazón, son, son ¿Qué no te pasa aquí nada más? Caña brava, tonto ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! Si tú me quieres, come a mi mamá, si tú me quieres Si tú me quieres, come a mi mamá, si tú me quieres Sé que no me quieres muchachita, sé que no me quieres mi amor Pero si tú no me quieres, a mí se me rompe el corazón Sé que no me quieres muchachita, sé que no me quieres mi amor Pero si tú no me quieres, a mí se me rompe el corazón Al corazón, corazón, al corazón, son, son ¡A caballo! ¡A caballo! Gracias por ver el video